de nuestro hermano Bravo, que para nosotros es una gran bendición que Dios le dio a mi hermano en su tiempo. Pero lo que ayer faltó, que estaba muy lento, muy bajo y sin chispa. O sea, si mi internet estaba malo, no sé, pero encontré las voces, se veían buenas todas, pero le faltaba algo. Ojalá, a ver, ahora vamos a cantarlo. Amén. 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 Como el ser moraba por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma tiene sed de Dios, mi amor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios, mi amor, porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él. Como el ser moraba por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma tiene sed de Dios, mi amor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios, mi amor, porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de Dios, mi amor, porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él. Puede calmar mi sed. Mi deseo siempre ha sido, mi hermano, que cuando vayamos a un lugar, a un lugar determinado, siempre cantemos alabanzas de los hermanos que han sacado. no cantar de Marcos Buenco, no cantar de los hermanos que han sacado, no cantar de los hermanos que han sacado. No cantar de Marcos Buen, no cantar de Romero, no cantar de los cisternas, no cantar, no cantar, no cantar lo que Dios aquí ha dado. A ver, a ver, o sea, por si pasa por acá, por acá, por acá, por acá. Pónganse al lado de la mano Ahí 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 Hay ustedes más grandotes aquí atrás Venga por acá Venga por acá Vásemos más Tiempo atrás le pedió Jorge Que cantaran los niños Con los jóvenes Y no se ha podido Bueno, ahora vamos a cantar el mismo curito Gloria a Dios Amén 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 Vente sin su nombre Porque Jehová es bueno Entra por sus puertas con acción de gracia Por sus años con alabanza Alabate, vente sin su nombre Porque Jehová es bueno Cantando alegres a Dios Habitante de toda la tierra Reconocer que Dios va a estar Que nos hizo y yo nosotros mismo Cantando alegres a Dios Habitante de toda la tierra Reconocer que Dios va a estar Que nos hizo y yo nosotros mismo Se currábamos las corrientes de agua Así que amamos Dios Mi alma, mi alma, mi alma Tienes Él, el Dios vivo Mi alma, tienes Él, mi alma, tienes Él Mi alma, tienes Él, el Dios vivo Porque solo Él, porque solo Él Porque solo Él, porque solo Él Puede calmar mi ser No por suerte, por suerte, por ser Así que amamos Dios, mi alma, mi alma Tienes Él, el Dios vivo, mi alma tiene ser, mi alma tiene ser, mi alma tiene ser, el Dios vivo. Porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él, puede cantar por ser. El otro corito que cantaron, que es suave, pero es alto, lo cantaron muy plano. A ver, o sea, les falta, cuando canten afuera, tienen que cantar sin vergüenza. No importa que los demás canten bonito, ustedes tienen que cantar porque es Él. Como cantaron los dos días, ahí en la sala conmigo, ayer fue la mitad que es lo que cantaron. No había ninguna expresión de alegría, había como que está oprimido. Ustedes están cantándole, no por los hermanos, ustedes van a cantarle a Dios. Y van a cantar lo que nace de adentro. Pero usted está, porque usted está oprimido. A ver. Él fue gracia, será siempre mi canción. Él fue gracia que me liberó. Yo no sé por qué tanto Él a mí me amó. Él fue gracia, será siempre mi canción. Levantaré mis ojos al palpario Donde Jesús subió a Dios por mí Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida Mis marcas dio mi necesidad Levantaré mis ojos al palpario Donde Jesús subió a Dios por mí Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida Mis faltas dio mi necesidad Amén Música 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 Salva el barrio, con el Jesús, su vida dio por mí. ¡Maravillosa gracia que salvó mi alma de ti! 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 Cuando él les habló bastante acerca de las caras pintadas y de la dama moderna de la hora, esa vez sentada, allí volteándole la cabeza a su esposo como ella quería voltearla. Y quisiera o no quisiera, ella se ha volteado de todas maneras. Y los predicadores todos estaban de acuerdo. Eso está bien, ven, eso está bien, porque nuestra reina se tiene que arreglarse. Ven, y todos ellos caían tan fácil en esa tendencia. Si ese no es el cuadro de hoy, entonces nunca lo he visto. Todas esas cosas necias que la gente está haciendo. Y aún en el nombre de Cristo, si él es culpable de todo eso, él no es culpable de nada de eso. Como saben ustedes en donde él la palabra lo expresa. Solo sigamos adelante unos cuantos minutos y veremos. ¿Estarían ustedes en el lado de la crítica? ¿Estarían ustedes con Elías parado allí cuando parecía que Elías era el único que quedaba y todos pensaron que era un anticuado o algo? Pero eso nunca lo prestó en lo más mínimo. Él tenía la palabra. Y él tenía la palabra. Y él no tenía temor con la palabra. Él no estaba asustado con ella. Cualquier hombre que tiene el mensaje de Dios no tiene temor a nada. Eso es correcto. El pequeño Esteban, parado allí esa mañana ante el Cenedín, él dijo, pues vosotros, duro de servicio y circunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres lo hicieron, así también vosotros. La Biblia dice que su rostro era como el de un ángel. Yo no creo que era como una luz celestica o algo. Un ángel sabe en dónde él está parado. Un ángel no tiene temor de nada. Él es un mensajero de Dios. Y cualquier hombre con el mensaje de Dios sabe en dónde está parado. A él no le importa de nadie lo que ellos tengan que decir al respecto. No hay obispo o nadie más mangoneándolo. Él sabe exactamente en dónde está parado. Y eso lo concluye. Dios vindica su mensaje. Y prueba que está correcto. Así que él se para con él. Y él es intrépido. Esa es la manera, perdón, esa es la imagen expresada de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Él no tuvo miedo de decir, oh fariseo ciego. Dios, ustedes son, ustedes son los que edifican las tumbas de los profetas. Y ustedes son los que los ponen allí. Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y a su obispo y todo lo demás. Él no tenía miedo porque él sabía en dónde estaba así. En los días de Elía, ¿qué helado hubieran tomado ustedes? O en los días de Moisés, cuando había un mensaje de Dios completamente vindicado. Ahora, escuchen. Es su carácter actual. Ustedes dicen, yo soy un cristiano. Muy bien. Yo solamente voy a preguntarle a ustedes, a ustedes por su carácter actual. ¿Qué hubieran tomado? Perdón. ¿Qué posición hubieran tomado? Cuando Datán se levantó y dijo, ahora, espera un momento. Hay más hombres santos aquí, además de ti, Moisés. Juntaremos un grupo de hombres. Y haremos un asunto grande aquí. Y cuando menos lo piense, tendremos obispo y arzobispo y todo lo demás aquí. Y Dios está en su pueblo, en toda cosa. Y piensan que eres tú el único grano en la playa. Cuando Datán se paró allí, dijo, no piensan ustedes así. Ese hombre toma mucho en sus propias manos. Él está tratando de decirnos qué hacer. Pues en la multitud de muchos hay consejos, hay seguridad. Pues todos deberíamos juntarnos y resolver esta cosa. Pero había un mensaje. De Dios, que Dios vindicó su mensaje. Nosotros no tenemos que preguntarle a alguien más acerca de este mensaje que estamos predicando. Está escrito aquí en la Biblia. Y Dios prueba que está correcto. Así que, ¿por qué tienen ustedes que salir y decir? Ahora ustedes, católicos, ¿qué haremos acerca de esto? Nos uniremos a la confederación de iglesia. Investigaremos. Nos juntaremos con sus hermanos y veremos cómo ellos forman su grande grupo. Nosotros, pueblo pentecostal, no necesitamos eso. No necesitamos unirnos al concilio mundial de iglesia. Nosotros necesitamos unirnos a la banda celestial. Al poder pentecostal. Ser levantados en lugares celestiales. Nosotros no necesitamos esas cosas. Pero ven ustedes, ¿qué lado hubieran tomado ustedes con su carácter actual? Ah, no, me gusta lo que piensa esto. Me gusta lo que piensa, y toma los pensamientos y va dejando de lado. Lo que el profeta enseñó. Porque falta revelación. Si Datán se hubiera levantado y dicho eso, y ustedes hubieran estado parados allí en ese momento, si hubieran ustedes aferrado al mensaje de Dios y del mensajero, y quedado allí hasta que fueran completamente vindicados a la verdad, hubieran tomado sus documentos y se hubieran ido y unido a algún otro grupo, o eso es, ven, solo piensen acerca de eso. Cuando parecía que todo estaba en contra del mensaje vindicado, y del mensaje de esta edad, todo estaba en contra de Moisés. Todo estaba perdido. Se miraba como que Dios lo había desamparado. Pero ellos habían visto a Dios hacer algo. Ellos sabían que Dios estaba en ellos. Amén. Como un hermano de aquí, y escuchando a otro, le dije, no, el profeta se equivocó, puso los nombres fuera de tiempo. Pero el mismo Dios, en una mañana, el día domingo, como las once de la mañana, los mismos que él había escrito ahí en la pizarra, el paz, Dios lo vindicó. Amén. Y aunque algunos mensajeros estén fuera de tiempo, Dios lo vindicó. Amén. Amén. Tengo que quedarnos. Sí. Con lo que Dios me indica. Amén. 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 Ahí está. ¿De qué lado te pararías tú? Amén. Por eso dicen, hay muchos. Ah, no, ese profeta falló. ¿Qué falló? Y empieza contra la falla. Y ya, ¿a dónde se va a desviar? Amén. Amén. Ah, no, aquí la Biblia nos dice que Noé predicó 120 años. Empezó a predicar a los ciento y tantos años. Pero no entiendes tú que Dios es Dios. Amén. Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu. Amén. Más serán sus días 120 años. Amén. Luego que da el juicio hacia abajo, en el verso 8 dice, y halló gracia a los ojos de Noé. Amén. Él lo tiene todo predestinado, mi hermano. Amén. ¿Por qué piensan mal, dijo? Ah, no, si Dios, si Dios nos llenó a 120. Empieza la causa de carne. Amén. Y así empiezan a encontrarle cosas. Ah, no, Dios se equivocó, este profeta, él dijo que en el 77 todo terminaría. Correcto, hermano. Entonces yo le decía a un hermano, ¿y por qué Dios dijo por los cientos años allá bajo la inspiración? Amén. 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 Y después en Éxodo los sacó los por los cientos por los cientos treinta años. Dios se equivocó, le dijo. No, no. Tenga cuidado con ser muy bíblico. Amén. Necesitamos revelación. Amén. 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 No es que Dios tiene que condenar esto. Tenga cuidado que Dios salvó a Nínive. Amén. 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 Tenga cuidado que ese hombre le dijo ¿cómo le dijo el de la casa? Lo tenía, se me fue. ¡Prepárate! Porque hoy y él se fue a orar. ¿Te acuerdas? Y Dios revirtió el juicio. Viene a muerte sobre él. Y le pidió quince años más y se los dio. Amén. Amén. Por eso que esa escritura que está en Santiago es tan real que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. 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 Señor. Gracias, Padre. Cuando tú te arrepientes. Amén. Cuando el pueblo se arrepintió, mi hermano. Amén. Por eso que el profeta dice, usted ha leído bastante de este mensaje y dice, si Dios hoy día si Dios no hiciera juicio tendría que salvar a la gente de los días porque estos días son peores. Amén. Amén, Señor. Ustedes me entenderán que Dios nos ayude. Amén. 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 Ahora en los días de Cristo nos apresuraremos en los días de Cristo. ¿Qué lado hubieran tomado ustedes cuando todas las grandes iglesias y sus teólogos modernos y maestros en contra de él y sus principios y su enseñanza escritural bien definida? Ellos estaban en contra de ello. Cuando la iglesia a donde ustedes iban decía ese fulano es un fanático bueno él nunca salió de nuestro seminario nosotros no tenemos registro de él yendo a nuestra escuela él no tiene una tarjeta de compañerismo él no trae credenciales así que el fulano está loco no tenga nada que ver con eso. ¿Qué hubieran hecho ustedes ahora en su condición actual? Pregúntenselo por un momento muy bien que hubieran hecho ustedes si él si ustedes hubieran vivido en ese día y pertenecido al Sanedrín y eso es como el concilio mundial de iglesias y la iglesia de ustedes hubiera estado afiliada a eso y ellos hubieran tomado todas estas cosas y este hombre se levantara y ustedes lo vieron a él hacer la sobra de Dios y nadie podía resistirle sin embargo se suponía ser un hombre loco fuera de sí él era un Dios perdóname por esta expresión pero él era uno de los raros de ese día ¿ven? yo estoy elaborando eso para que ustedes lo entiendan porque él era nacido del cielo su carácter era de arriba no no coincidía con la afilación de la confederación de este mundo ¿ven? él no era de este tipo de persona en donde se pagarían ustedes perdón se pararían ustedes cuando todos los teólogos todos los maestros dijeron ¿de dónde salió este hombre? nosotros sabemos de dónde viene él cuando él sanó al hombre ciego ellos dijeron pues nosotros no sabemos de dónde vino este hombre dale la gloria a Dios nosotros no sabemos nada acerca de este hombre de dónde vino él nosotros nosotros no tenemos registro de él él no está en nuestro vitrinario él no está en nuestra mesa directiva él no es de ninguna parte ninguno de ellos sabe nada acerca de él de dónde vino él el hombre ciego dijo es una cosa extraña que un hombre puede abrir mis ojos y sin embargo ustedes no saben de dónde vino él y se supone que ustedes son los líderes de este día si dijo ahora si él es un pecador o no yo no puedo decir eso yo no soy un un teólogo pero una cosa sé que yo era ciego yo ahora puedo ver no es lo mío que usted puede decir una cosa sé mientras tuvimos el sistema fuimos engañados no veíamos nada entonces el día que nos llegó esto a nuestras manos nuestros ojos fueron abiertos una cosa sé hermano que allá vivía como quería pero cuando llegué a esta verdad mis ojos eran abiertos y ahora mi vida la he ordenado ahora mi vida la he corregido y ahora quiero vivir más cerca de él es raro que ustedes siendo los líderes no sepan esto es raro que ustedes los líderes estén permitiendo esto que las mujeres se pinten es raro que ustedes los líderes estén permitiendo que las mujeres se corten el pelo pero cuando regimos esto la Biblia se denueva amén la verdad éramos ciegos ciegos la revelación ciegos la palabra pero cuando Dios bajó oh que gracias amén amén todo muy moderno todo maestro bíblico estaba en contra de él y de su definida palabra por veniendo por veniente de Dios creen ustedes que él era absolutamente fundamental en su enseñanza no es así la congregación dice amén pero no de acuerdo a sus escuelas amén penetró eso como supimos que él era fundamental él les preguntó quien puede culparme de pecado escudriñar las escrituras ellas son las que dan testimonio de mí ellas le dicen a ustedes exactamente ahora si yo no hago lo que la escritura dice luego el padre no vindica eso por medio de mí entonces déjenme afuera yo estoy errado si señor ahora nos damos cuenta de que ellos estaban en contra de eso la verdadera palabra de Dios amén oh su condición actual lo identificaría con él con ese montón de fariseos ciegos con su condición con su condición actual se aferrarían ustedes a sus credos de su iglesia se aferrarían a eso porque su pastor era un tal vez ustedes digan bueno él es un buen hombre él puede ser un buen hombre y todavía está al cielo seguramente que no dijo Jesús ciego guía del cielo amén gloria a Dios ahora en su condición solo imagínense ahora que harían ustedes en donde están ustedes identificados entre la multitud allí cuál es su condición actual estarían ustedes con los fariseos bueno déjeme decirle a usted mi madre perteneció a esta iglesia y esa es tan buena como cualquiera de ella yo me quedaré aquí ven y cuando ustedes han visto la palabra de Dios vindicada que es la verdad por el mensajero y ustedes escudillen las escrituras y lo saben pero su su denominación dice los días de los milagros ya pasaron no hay tal cosa como esa ahora que harían ustedes en su condición actual muchos de ustedes lo han expresado si ustedes dijeran en su corazón ahora yo yo no hubiera estado con esos fariseos yo no no hubiera estado identificado con ellos entonces que de ahora la escritura dice que eres el mismo ayer hoy por los siglos que de ahora usted dice yo no hubiera estado identificado con esos fariseos que de ahora ustedes saben la historia se está repitiendo a sí misma yo recorté un artículo del periódico el otro día acerca de eso los fariseos de ese día tomaron una posición en contra de él debido al prejuicio esa es la misma cosa que ellos hacen hoy en día recuerden Nicodemo dijo la misma cosa él dijo Rabí nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios pero debido a que sus credo y denominación no aceptarían su mensaje entonces ellos se los prohibieron lo demás él dijo vosotros mismos no entráis e impiden a otros entrar sí qué condición me pregunto si nosotros pudiéramos identificarnos con algo así amén si ustedes hubieran seguido a él sólo para ver sus milagros como muchos lo hicieron y ustedes lo siguieron a él hoy día en la iglesia sólo para ver sus milagros y se mantienen allí pero de poner sus manos a la obra para que ustedes mismos reciban el Espíritu Santo ustedes no lo harán amén los hermanos que tienen sueño muérdanse la lengua amén Dios le ayude me gusta leerles para que ustedes se apliquen también amén en mí no hay vida la vida está en la palabra amén la vida que pueda salir de mí es lo que yo estoy viviendo amén pero cuando estamos leyendo la palabra hay vida hay poder amén así que luchen mi hermano amén quizás yo tenga tres horas de sueño anoche pero no se preocupe amén mire estoy rejuvenecido y a usted no dígame la palabra viene para la joven si ustedes lo hubieran seguido a él el 181 ya va a terminar mi hermano a la una termina si ustedes lo hubieran seguido a él solo para ver sus milagros como muchos lo hicieron y ustedes lo siguen a él hoy en día en la iglesia solo para ver sus milagros y se mantienen allí pero de poner sus manos a la obra para que ustedes mismos reciban el Espíritu Santo ustedes no lo harán ellos no lo harán muchos le siguieron a él por sus milagros para verlo pero cuando él se sentó para la enseñanza verdadera de la escritura la multitud se apartaron por supuesto si hay algún hermano con diabetes no hay nada que le impida que vaya a comer algo estoy hablando que tienen diabetes no todos cuando ellos lo vieron a él sanar a los enfermos y abrir los ojos y una persona podía tocar su mano y él se volvía y le decía esas cosas y decirle a Felipe y a Natanael y todo esto esas cosas pues a la mujer era el esposo y todas estas cosas que él mismo se identificó ser él el profeta de quien Moisés habló el Cristo el Mesía cuando ellos no habían tenido un profeta por 400 años entonces en esta escena surgió este Jesús probando que él era ven él era el Mesías muchos de ellos lo siguieron porque en la primera parte de su ministerio él fue de iglesia a iglesia oh ellos gozosamente lo recibieron le dieron un gran halago oh Rabí oh tú eras un gran hombre pero un día él se sentó con la verdad escritural y entonces el mismo el mismo se identificó no solamente como un sanador sino como un enviado de Dios con verdad y vida cuando el mismo se identificó con eso era en contra de la tradición de ellos aún para muchos que lo siguieron a él los 70 se volvieron y se fueron que hubieran hecho ustedes ahora piénsenlo cuando ustedes hubieran visto a un hombre hacer las mismas señales de Mesías y sabiendo que el Mesías venía y que él hubiera profetizado que todo esto sucedería aún de Juan de ellos y que él lo hubiera expresado completamente y luego ustedes lo hubieran seguido a él y visto la gran señal de un Mesías probando que ninguno de los pastores podía resistir el mensaje en lo absoluto y luego de repente él viene y enseña algo que es exactamente la palabra de Dios pero contrario a la manera que ustedes han sido enseñados entonces se aferrarían a la tradición de ustedes se irían con los 70 o la escritura la palabra bien definida se irían con los 70 amén pueden ver ahora su identificación en donde se pararían ustedes ahora piensen profundamente sinceramente en donde se pararán se pararían ahora cuando con su condición actual en donde con qué grupo estarían ustedes identificados allá o pudieran ustedes mismos identificarse rápidamente pudieran ustedes mismos identificarse con eso yo voy a hablarle a los niños aquí los adolescentes te pudieras identificar hoy día hoy en día adolescente como uno que profesa ser creyente como el joven rico el tipo de Elvis que ama los placeres del mundo más que el que amó que el que amó seguir a Cristo te identificarías tú con este grupo del día presente y digamos bueno como el señor este señor preerle hasta donde entiende hasta donde entiendo él es un pentecostal y un pentecostal que sale y se comporta así es solamente es un pentecostal de nombre para mí es otro Judas Pat Boone y esa gente que afirman ser religioso y con estos rock and roll retorciéndose y con la vulgaridad del mundo y luego declaran el cristianismo pues es una deshonra es peor que el contrabandista de licor es peor que la prostituta en la calle Dios respetaría una prostituta mejor que eso cuando usted va a este asunto de internet y pone oh tuvimos una gloriosa reunión el Espíritu Santo cayó y todos están bailando y todos se están moviendo y usted sabe que ese no es el Espíritu Santo oh los pastores y todos de repente sale una mujer y danza y se mueve y cambia oh están contentos de esa manifestación y dan cuenta que es una manifestación diabólica bailando igual que los igual que los estos jóvenes modernos oh miren la condición que ha caído la iglesia Ernie Ford y ellos se quedan toda la noche en esa fiesta y todo y se comportan mal abrazando mujeres y ella es sensual y todo y luego salen y cantan himnos eso cuando ustedes han venido perdón cuando han vendido su prima escritura como puede como pueden ustedes mismos identificarse ese joven adolescente tenía un él era un hombre rico él tuvo una oportunidad él es un tal vez haya sido también un hombre de negocios cristiano ahora adolescente ¿querían ustedes respecto a eso? cuando tratan de actuar como Marilyn Monroe o como alguna de esas otras o como alguna de las mujeres como la primera dama de la nación con todo estás aquí con toda clase de aborto y eso de cortarse el cabello y pintándose la cara y esos vestidos sensuales apretados y ustedes hombres dejándola a ellas hacerlo que Dios nos ayude amén amén el domingo pasado vi una mujercita una niña de aquí de la iglesia un vestido le quedaba pero totalmente sensual estaba aquí en roca y yo no se miraba al espejo que le queda apretado el padre no la mira la madre no la mira pero quiere comportarse igual que ay 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 dicen amén amén yo miro y observo mi hermano estoy bien miro ahora adolescentes que harían ustedes al respecto de eso cuando tratan de actuar como Marilyn Monroe o como alguna de esas otras o como alguna de las mujeres como la primera dama de la nación con todas estas cosas aquí con toda clase de alboroto y eso de cortarse el cabello como el hermano Jorge dijo he visto muchas aquí jóvenes todas con sus pelos hasta la cintura parejito eso significa que si está parejito le están metiendo tijeras y pintándose la cara y estos vestidos sensuales estos vestidos que han hecho ahora ¿cómo se llaman de estas telas? elástica mamá una creyente andando con un vestido elástico no mamá igual que vieron a a a Sánchez y a otro jugador andando con sus patrones pitillo pitillo apretado hasta abajo y usted también está haciendo el cual ¿a quién está imitándome? amén oh Dios nos ayuda y papá y mamá lo deja tranquilito no pues papá y mamá tienen que vigilar dicen amén y ustedes ay 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 aquí me llegó a mí y ustedes pastores sin la audacia para arrependerlo desde el púlpito también aquí todos tocamos correcto correcto eso es correcto si eso es correcto amén ahora esperen un momento escuchen eso es correcto pero muchas veces ustedes tienen pastores dados por Dios que lo arrependerían y aún así y aún así no se alinearán con la palabra ahora démonos démonos cuenta tomémoslo del otro lado también la canción aplaude eso es correcto que estoy presentando delante de ustedes o dicen ellos yo sé mejor que eso yo mismo he pasado por fin por los últimos 15 años y todavía se mira igual que siempre se miraba solamente poniéndose peor así que no se lo atribuya todo al pastor ajá solo digamos que todos somos culpables y parémonos allí y mirémonos a nosotros mismos en el espejo amén parece que va a seguir más de 10 minutos amén aquí entramos el tema ya profundo actual adolescente que respecto a eso aman las alabanzas de esa gente más que los que aman la invitación que le ha dado a ustedes para que mordeen su carácter a la imagen del hijo de Dios amén ama más como canta marco güey ama más y lo saben en la iglesia ama más como canta romero ama más como canta mi hermano pega de rivero y no saben que es lo que está detrás de él amén si me preguntaran yo se los diría oh con nuestro hermano tenemos gran aviamiento acá y no saben lo que va detrás amén ¿ven? adolescente ¿qué respecto a eso? aman más las alabanzas de esa gente más que los que aman la invitación que les ha dado a ustedes para que mordeen su carácter a la imagen del hijo de Dios ¿qué respecto a eso? ¿cómo lo podemos hacer o hermanos? ¿pueden ustedes mismos verse identificados amando la popularidad? ¿amando la popularidad? ¿qué respecto? ahora yo estoy llegando a casa solo un poquito más cerca ahora ¿qué de ustedes pentecostales que realmente saben mejor? eso es correcto ustedes saben mejor que eso ustedes saben mejor así que recuerden esta última identificación de este joven rico él estaba en infierno mirando hacia arriba pidiéndole agua a un hombre que había vivido bien pero él había cruzado ese gran abismo sin haber aceptado el potencial de Dios para devolverlo y allí él estaba y allí está él todavía bien esta noche y siempre lo estará muy bien esa fue su última identificación así que no se identifiquen ustedes mismos con una reina sensual popular como que ella andaba vestida así todas quieren andar vestida así no vistas con lo que Dios le da por más y si no tiene para comprarse ropa vaya a la ropa americana y va a encontrar quizás una faldita por mil pesos quizás un chaquetón para niños bonitos buenos por mil pesos amén en vez de pagar veinte va a pagar tres cuando dicen amén ah quien me alcanza la plata pero claro como te va a alcanzar la plata se anda comprando puras marcas y gastando un platal no si no tiene marcas no Dios mío amén papá ¿cómo los podemos llamar a estos papás? amén a ver pongámosle el nombre de estos papás papás que no saben comportarse como papás papás que no tienen carácter hay algunos que van a tocar aquí papás que no tienen carácter y sus hijos los dominan y hacen lo que quieren con ellos son papás sin carácter no carácter carnal carácter bíblico son chapas de dos caras no hay fuerza en ellos se quedó la nieta ayer que fue a comer en casa se quedó la nieta ayer antes del viernes si no te cogen los porotos no hay nada más te va a dar una cosa más esa chica a ver tiene un carácter a veces los niños te dominan y hacen lo que quieren contigo que está hablando hermano pero si ella es la nieta y que tiene que ver que sea la nieta Dios no tiene nietos Dios no tiene nietas puede ser que algunos aquí tienen nietos nietas son peores eso es que agarrarlo hermano y darle en las palmas del evangelio completo hermano y revecerlo ah que yo no fui conmigo así no me está mostrando la otra chapa en la cara las dos chapas están malas hay que poner una chapa buena una chapa del Espíritu Santo amén que versículo iba hermano para terminar 196 ay 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 parece que sale cierto el no dormir anoche y estar dos horas amén así que no se identifiquen ustedes mismos con alguna reina sensual popular o no se identifiquen ustedes mismos con uno de estos de Quirves Prerle con su corte de cabello cuadrado podríamos decir de Vidal o con su corte de Medel pongámoslo moderno o no se identifiquen ustedes mismos con uno de estos de Quirves Prerle o con su corte de cabello cuadrado comportándose aquí con sus rock and roll y retorciéndose y ustedes mismos llamándose un cristiano o algún o algún podboone porque ustedes tienen una guitarra y pueden pararse y actuar ridículamente con ella permitan que Cristo mismo se refleje en ustedes eso es correcto los pentecostales hoy en día alejándose de la palabra de Dios se identifican ustedes con el grupo de Judas recuerden Judas empezó a andar con él ahora si esto ofende no es mi intención ofenderlo pero mi intención es de pillezcarlo muy fuerte si Judas empezó bien él empezó a andar con él pero cuando él llegó a hacer tener un poquito de dinero en sus manos ajá me pregunto si eso pudiera ser aplicado a Pentecostés cuando dejamos la esquina de la calle y salimos de la pequeña misión en el callejón y luego llegamos a tener un poco de dinero y me pregunto si nuestra caminata nos ha torcido un poquito cuando tenemos un montón de tal vez un montón de gente que entra allí y dice oh bueno esto hablando de miembros todo lo que ustedes quieren son un miembro son miembro miembros Dios no mira Dios no mira miembros él está buscando carácter en donde él pueda poner su palabra en alguien que le creerá y como dije la otra noche aliezer le costó trabajo hasta que él encontró carácter para la novia luego él tuve que hacer que se quedara quieta para vestirla correctamente para encontrar aquel acerca de quien de quien estaba hablando ven si uno encuentra carácter uno puede vestirlos correctamente ellos no ellos no pueden ajá muy bien fíjense ahora en los pentecostales modernos ahora miren nosotros le hemos hablado a los primitirianos a los católicos pero yo voy a hablarle ahora acerca de los pentecostales porque vamos aquí a representar algo ve a pentecostés no es una cosa extraña que los pentecostales de esta edad moderna que la biblia predice que sería igual que la odisea la odisea hay un gran maestro griego sentado aquí escuchándome la odisea significa una mujer la odisea es un nombre de mujer en griego ninguno del resto de la iglesia está representada por ese nombre pero ahora es una mujer una yesabel eso es correcto y nos hicimos ricos nosotros de ninguna cosa tenemos necesidad pero sabemos que estamos desnudos ciegos miserables descarriados del camino que hemos hecho hemos recogido algunos tesoros tal vez como judas lo hizo ven y luego ya no andamos ya no andamos en el vendimos por vendidos perdón por ganancia personal tanta gente hace eso muchas denominaciones se comprometen en la palabra para obtener más miembros ganancia personal hace cualquier cosa deje que su pastor venga a una comunidad edifique una obra hermosa y luego ellos tienen una reunión una reunión general en alguna parte y ellos echan afuera a esa persona y toman alguna algún pequeño rique favorito y lo ponen allí y eso solamente dispersa las orejas si Dios pone un hombre allí pero oh ellos hacen eso en la conferencia muchas veces señalan corren algún otro algún pobre hermano y que realmente ha edificado la obra luego ellos no saben que se rompen su propio cuello al hacer eso y daña la iglesia vendido a la popularidad a la opinión personal a la ganancia a la ganancia personal iglesia grande denominaciones grandes nuestro grupo es más grande que el de todos ustedes de esa manera los bautistas tenían un lema un millón más en el 44 pero que tienen ustedes yo dije la otra noche confesiones piedras son confesiones que beneficio tiene una piedra si un albañil con la espada de Dios de dos filos para moldearla y cortarla en hijos e hijos de Dios si que hizo Judas que hizo él recuerden su estado final o quiso él él dudó las formaciones de Cristo después que empezó a andar con él pentecostales nunca hagan eso hombres de negocio nunca hagan eso no duden sus afirmaciones él es el mismo ayer y hoy y por los siglos Judas dudó sus afirmaciones y llegó a ser muy popular y lo vendió el carácter de Judas le causó venderlo a él venderlo a él a sus críticos y que hace un pastor que se ajude el día es que cuando utiliza los diezmos y empieza a hacer negocio eso que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia que nos ayude a parar pararnos de dar la palabra ¿creen ustedes en la palabra? lo van a leer el mensaje porque si no yo continúo hasta la ardiente porque si no no lo lee en la casa se lo leo aquí por favor quizás nosotros estén de acuerdo pero cuando uno está aquí mi hermano está pero rejuvenecido después cuando se baja aquí a su pavo pero estando aquí uno se re bien aunque estoy mojado transpirando no importa pero Dios el mismo de ayer de ayer ¿creen que Dios nos puede cambiar? este mensaje vino para cambiarnos y traernos a la fe depende con ustedes así que si Dios me llamó si Dios voy a dejar anotado donde quedamos porque a ver si continúo volviendo si vamos a continuar si vamos primero el domingo yo creo no es por causa de todos hermano es por causa de algunos que no leen amén la Biblia dice fuérzalos a entrar algunos que forzarlos a leer forzarlos a oír forzarlos a que tengan paciencia forzarlos para que esperen a otro nos ponemos de pie mi padre padre te damos gracias quizás señor yo lo dije por travesuras delante pero señor aunque estamos cansados agotados pero tu cumple el propósito padre leer tu palabra porque leer tu palabra hay una bendición padre bienaventurado aquel que Dios le da revelación para leer la palabra que a través esa palabra ver que hay vida señor te ruego por mi hermano por mi hermanas sé que algunos hermanas o hermanas aquí tienen que llegar a cocinar hay algunas hermanas que han cocinado ayer para hoy día padre bendices de hermanas que son más sabias que las otras quizás algunas tienen que llegar a cocinar y van a estar almorzando a las 4 de la tarde pero algunas van a llegar y calentar y almorzar inmediatamente eres tu señor el Dios grande el Dios real y verdadero tú estás en la escena padre mira mi hermano a mi hermana quizás el leer tu palabra nos da sueño sácanos de ahí padre permite que vamos estar en tu espíritu entrar en tu espíritu y que tu espíritu santo esté en mí señor te amamos te bendecimos y que podamos irnos que buena es tu palabra señor que bueno lo que tú nos enseñaste esta mañana que bueno señor lo que tú nos leíste esta mañana ayúdame padre y dame la revelación escritural la revelación de tu palabra la revelación que se ancle en mi corazón que tú escriba tu palabra en las tablas de mi corazón tú me hagas hacer una biblia una imagen reflejada señor te amamos te bendecimos te damos las gracias estamos contentos dele gracias mi hermano dele gracias cada hermano cada hermana que ha venido dele gracias a él es una hora muy solemne es una hora muy gloriosa si usted ve que el Espíritu Santo no ha moldeado su carácter y se ve que en esta condición actual usted se está comportando más como incrédulo que como creyente haga usted una decisión con Dios diga Señor permite sacar toda incredulidad de mi vida permíteme Señor sacar todos besos que esté en contra de tu palabra permíteme Señor en esta hora que yo pueda reflejar tu palabra permíteme Señor que yo pueda reflejar tu imagen que mi caminar que mi andar sea la imagen reflejada tuya no la imagen reflejada de una iglesia no la imagen reflejada de un hombre sino la imagen de Cristo te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te alabamos Padre te damos las gracias oh estamos muy agradecidos reconocemos que no somos los que debiéramos de ser pero adelamos ser Señor lo que tú quieres que seamos aquí estamos aleluya míranos Señor míranos Señor Aleluya Aleluya Gloria Dios Aleluya Aleluya oh gracias Aleluya te entregó este pueblo en tus manos cambia su manera de ser de algunos y hazlo ser mejores creyentes y al salir por estas puertas no lo olvidemos Señor Señor que te demos gracia quizás con sueño quizás dormitando con todo Señor te quiero decir estoy aquí Padre permíteme la próxima reunión venir despejado Padre que tú saques todo sueño de mí que tú saques todo cansancio que saques todo complejo porque para ti no hay nada imposible levanto mis manos de mañana para decirte Señor tú eres tu palabra ¿a quién iremos? si solamente tu palabra tiene vida eterna yo quiero identificarme contigo Padre Aleluya gloria gracias 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 aleluya vamos cantando un hermano si un hermano quiere retirarse no puede hacerlo no hay nada que le pida una cosa he levantado a Dios y esta a tu sale una cosa he levantado a Dios y esta a tu sale porque eres Señor en la casa de Dios a todos los días de mi vida y viviré en el sueño en la casa de Dios a todos los días de mi vida y viviré no se no se cumplir no se salva son hay en la vieta de los muros no se cumplir no se salva son hay en la vieta de los muros la vieta de Dios de Dios en la vieta de Dios su vivir la vieta de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!